¡No, el cabrón viene por mí! ¡Que chingue a su madre el perro! ¿Qué quiere? ¡No! ¡No, esto no se va a quedar así! ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¡Qué, guardia! ¡Ya, ya, Alfredo! La Guardia Nacional no está con nosotros. ¡Grábale bien! ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¡Grábale bien! ¡Aquí están los que quieren! ¡Aquí están los que quieren! ¡Aquí están los que quieren! ¿Qué quieren? ¡No puede ser posible! ¡No se va a quedar así! ¡No se va a quedar así! ¡Érica! ¿Viene Rodrigo, por favor, te lo supo sube? ¡No se va a quedar así! ¡Viene Rodrigo, por favor! ¡Pero mira, Ingrid, lo que nos están haciendo! ¡¿Qué les pasa?! ¡Es tu hijo! ¡Por qué las autoridades no hacen nada! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Es tu hijo! ¡Ya! ¡Por favor, tranquilícese! ¡Tranquilícese! ¡Vengase, no! ¡No! ¡Tranquilícese, por favor, Ingrid! ¡Tranquilícese! ¡Por favor! ¡Vengase, tranquilícese! ¡Tranquilícese! ¿A dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? ¡A dónde van a ir!